El día de hoy Sergio Alonso nos lleva a conocer Plaza San Martín, en Lima, Perú, en honor al general argentino José de San Martín, quien liberó del dominio español a Argentina, que incluía a Uruguay entonces y junto a Bernardo Higgins, propició también la independencia de Chile. En 1821 sitió Lima y derrotó al virrey del Perú, y al año siguiente se entrevistó con Bolívar para discutir cuál de los dos debía acabar de independizar el país, después de lo cual San Martín regresó y Bolívar comandó los ejércitos patriotas en las batallas de Junín y Ayacucho, que sellaron la independencia de Perú. Los peruanos reconocen a ambos héroes, Bolívar y San Martín, como los libertadores de su patria. San Martín, nacido en Yapeyú, Corrientes, en 1778. San Martín vivió algún tiempo en Europa, donde hizo sus primeros estudios e inició la carrera militar. Participó en algunas campañas contra los franceses y se afilió a la logia Lautaro, una sociedad secreta que apoyaba la causa de la independencia y que era filial de otra fundada en Londres por el venezolano Francisco de Miranda. En 1810, los patriotas argentinos iniciaron un movimiento revolucionario en el Río de la Plata y la formación de una junta provisional gubernativa de las provincias del Río de la Plata, conocida como Junta de Mayo. Y pidieron al general San Martín que volviera a su país porque sabían que España intentaría reconquistar sus territorios. Vamos con Sergio Alonso a Lima, Perú. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les saluda nuevamente su amigo Sergio Alonso, esta vez desde la Plaza San Martín en la ciudad de Lima, Perú. La Plaza San Martín es inaugurada el 27 de julio de 1921 por el presidente de la República, Augusto B. Leguía, con el motivo del Centenario de la Independencia del Perú. Como pueden ver, es un lugar donde puedes dar de comer a las palomitas tirándoles unas cuantas migajas de pan. La Plaza San Martín está ubicada en la cuadra 9 de la Avenida Colmena, dentro del Centro Histórico de Lima, en la ciudad de Lima, Perú. En 1988 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que está considerada como uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad de Lima, Perú, donde familias, amigos, parejas pueden venir a pasar momentos tranquilos. Así que ya sabes, si quieres venir a pasar un momento agradable, tranquilo y pacífico, la Plaza San Martín es una muy buena alternativa en la ciudad de Lima. Les saluda amigo Sergio Alonso, mucho gusto, hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.